Estás viendo Canal 12, el canal de Sucre. El siguiente programa es apto para toda la familia. Puede contener escenas de sexo y violencia moderadas. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. La opinión, la otra forma de ver la noticia. La opinión, la otra forma de ver la noticia. Amables televidentes, tengan todos y todas buen día. Sean bienvenidos y bienvenidas a la opinión, la otra forma de ver la noticia. Con la dirección de Jaime Vergara, la coordinación es de Gustavo Vergara. La presentación, Jaime Medina y quien les habla, Sergio Antonio Berrío. Afiliados a la Cor Colombia y el Colegio Nacional de Periodistas. Hoy es el último día del decimoprimer mes del año. Hoy es el último día de noviembre y desde mañana a las 5 de la mañana vamos a levantarnos con los villancicos. Todavía esa costumbre, en mi casa por lo menos se sostiene esa costumbre, aunque no hay niños. El único niño que hay soy yo. La mujer me dice, niño. Jaime, buenos días, Jaime. Buenos días, Sergio. Y también en la casa de Manuel Morón también. Ah, también le dicen el niño. El niño Morón. Buenos días a todos los televidentes. Este programa ha preferido la opinión, la otra forma de ver la noticia. Efectivamente, un día, bueno, va a ser sol. Va a ser sol porque amaneció un poco nublado, pero como estos climas están cambiando, no se sabe uno ni a qué atenerse, como decían nuestros abuelos. Sí, señor, porque ayer fue un día lluvioso sobre la capital del departamento de Sucre. Entonces, llovió en horas del mediodía, luego en horas de la tarde, pero con una particularidad en las horas de la tarde, por lo menos en el centro, en el sector donde yo me encontraba, con el sol caliente. Fuerte lluvia con el sol caliente. ¿Cómo decían los viejos que cuando llovía con el sol caliente? Se estaban casando dos viejos. Dos viejos. Y anoche, tarde noche, también volvió a llover y luego a eso de las 11 y 30 para las 12 de la noche se vino otro torrencial aguacero. Mejor dicho, ayer en Cincelejo fue todo el día de lluvia. Y estábamos en horas de la noche, como noticia, en la entrega de los premios de periodismo Alcaldía de Cincelejo. El encargado de la logística, yo creo que tuvo pérdidas, porque a las horas de la tarde ya todo el sitio, la terraza del edificio administrativo de la Alcaldía, lo tenía listo con los manteles, con los sillones que llevan las sillas arriba y todo eso se le mojó. Debió cambiar corriendo nuevamente, salir en su carro a buscar manteles secos y almohadones para las sillas. Y cuando ya había puesto nuevamente los secos, antes de empezar la ceremonia del premio de periodismo Alcaldía de Cincelejo, volvió a llover otra vez. Por eso le digo que tuvo pérdidas. Bueno, y a todas estas, ¿recuerda quiénes ganaron en cada una de las modalidades? Bueno, en radio ganó Carlos Severiche con un trabajo denominado El Suicidio en Cincelejo. ¿Por qué se ahorca la gente? Entrevistando a psicólogos, a trabajadoras sociales, a médicos, a familiares de los que han tomado esa fatal determinación de suicidarse por el sistema del ahorcamiento. ¿En televisión? En televisión ganó José Gómez. José Gómez que está en el canal Más TV. Más TV. Más TV, en el canal Más TV. Con un trabajo que le agradó a los jurados, los miembros de los tres jurados, sobre la vaquería, ¿cierto? La transhumancia. La transhumancia. La transhumancia del ganado. Los gritos de vaquería, el chiste, los vaqueros, todo eso. Eso fue en televisión. ¿Fotografía? Fotografía ganó Yesenia. Neira, Yesenia. Neira. Pero Yesenia no está en televisión, ¿no? Ella estaba con Pacho Barrios haciendo trabajo de televisión, pero ya no está con Pacho Barrios. Yesenia trabaja en Corpo Sucre y, bueno, ella venía haciendo periodismo. ¿Debió ser por la digital? Sí, digital, porque ahora pueden participar en todas las modalidades con fotografías digitales. Ahora, lo certifica, ella tiene que dar un pantallazo de dónde publicó, en qué red social publicó esa fotografía. El problema es que anteriormente usted sabe que los fotógrafos eran únicamente fotógrafos. Hoy en día no. Por eso de pronto trajo algunas inconveniencias esta designación de Yesenia Neira, porque hoy en día los periodistas son integrales. Periodista tiene que ser fotógrafo, tiene que ser editor, tiene que ser... Entonces, hoy en día, con un aparato de esta naturaleza, usted toma una foto y participa. Exactamente. Participa. Y tiene mejor resolución que cualquier otra de las cámaras. Claro. Bueno, eso fue en fotografía. En... ya hablamos de televisión. Modalidad deportiva, que ahora se está... Modalidad deportiva ganó Francisco Barrios Yepes con un trabajo sobre el boxeo. Las vicisitudes que pasan los boxeadores. Mostró la imagen de Pambelé, cuando Pambelé se tiraba para que le regalaran 50 mil pesos. Pambelé peleaba aquí en Colombia y se dejaba ganar para que los apostadores le regalaran. Ya después, cuando Ramiro Machado se lo lleva para Venezuela, es que lo alinea y llega a ser campeón mundial. Y hay una anécdota de Pambelé con el Lolo Pitalúa. Programaron la pelea entre los dos y los dos habían apostado al contrario. O sea, Pambelé apostó a Pitalúa y Pitalúa y Pitalúa Pambelé. Y cuando nadie se tiraba y nadie se abrazaba, entonces le decía a Pitalúa, a Pambelé, tírate. Y Pambelé decía, ¿por qué no te tiras tú? Tírate. Y así. Qué barbaridad. Bueno, y en consagración a una vida periodística ganó Rogelio Góez Barragán, fue el ganador. El ganador estaba cantado. Bueno, ya quedan pocos. Son las ocho, cinco minutos. Once minutos. Ocho, once minutos. La otra noticia del día, no diría yo del día, sino de la semana, tiene que ver con las movilizaciones. Hay una agenda que comienza todos estos días. Hay eventos organizados por el Comité Nacional del Paro y el Comité Departamental del Paro acogió esa directriz, esa normatividad. Y eso va prácticamente todo diciembre. Todo diciembre. Desde ayer comenzaron a llegar los indígenas, yo del movimiento indígena, a Bogotá para unirse a los estudiantes. Los estudiantes los estaban esperando. En una unión, yo diría que un poco, bueno, ambos están luchando porque el presidente de la República se ponga las pilas y la legislación en Colombia, pues, se haga más flexible y que no presenten los proyectos de ley que tenían pensado en el paquetazo. Los indígenas están llegando desde ayer en grupos de 20 por diversas entradas de Bogotá. Lo están haciendo con el fin de que el ESMAC y la policía no bloqueen la entrada. Estaba entrando uno, entrando el otro y los estudiantes los estaban esperando. Las movilizaciones, las noticias porque se están dando en las principales ciudades de Colombia todavía, estas movilizaciones que ya están orientadas directamente por los estudiantes. El día 27 de noviembre fue, la directriz fue de las centrales obreras, pero de ahí del 28, 29, 30, todo lo demás que ha seguido, cacerolazo incluido, es iniciativa de los estudiantes. Y de los jóvenes. Jóvenes y jóvenes. Y sobre todo. Pero le están echando la culpa a Petro. Sí, todo, la oposición le echa la culpa a Petro. Todo lo que pasa aquí en Colombia, se le echa la culpa a Petro. Y Petro no se le ha metido en nada, mire, aquí no llegan las conclusiones del Comité Nacional de Paro, donde da unos puntos de vista y el cronograma de lo que van a hacer para el mes de diciembre. En primer lugar, ellos dicen que no van a participar en las conversaciones con el gobierno de manera aislada y exigir negociación directa con el Comité Nacional de Paro. Hay cacerolazo, bueno, ya lo hubo, el 28 y 29. Tamborada, ese sí es el término nuevo, tamborada afrodescendiente frente al DANE, esto fue ayer. Bueno, ayer también se recibió a los estudiantes de la Delegación de la Guardia Indígena en Bogotá. Bueno, asambleas populares a partir del primero de noviembre, el primero de diciembre. Cacerolazo intercontinental, oiga, esto sí ya está, de diciembre, primero de diciembre, y van a lanzar un comunicado de prensa. Movilización, marco del paro, 4 de diciembre. Nuevo paro general, el 4 de diciembre. 6 y 7 de diciembre, Encuentos Nacional de Organizaciones. El 8 de diciembre, un concierto, Enciende Tu Voz, Encanto por Colombia, con el grupo Crápula y otros artistas más. El 10 de diciembre, Día Nacional de los Derechos Humanos. El 8 de diciembre, que es Día de las Velitas, hay un concierto, Enciende qué, Toulouse, algo así. Enciende Tu Voz, un canto por Colombia. Sí, ahí está Crápula y todos los artistas, los cantantes que se han unido a las movilizaciones van a participar. Muy bien, vámonos a comerciales, amables televidentes de La Opinión, y ya retornamos con ustedes con nuestro invitado del día de hoy. La Opinión La Otra Forma de Ver la Noticia A nosotros las mujeres no nos han dado la oportunidad de tener un empleo donde generemos ingresos. La verdad que la falta de empleo nos ha hecho que nuestra situación económica no sea la mejor. Las necesidades que tenemos es que nos generen empleo para nuestros hijos, para nuestra familia. Y también tenemos falta de servicio de agua, de alcantarillado. Y un pueblo muy bonito donde hay paz, donde hay comunicación, donde la gente es muy solidaria. Pero falta eso, que yo creo que lo tienen un poco abandonado en esa parte. Que nosotros necesitamos empleo. Nosotros como cabeza de familia, como mamá cabeza de familia, yo pienso que estamos abandonadas. Porque no tienen pendientes, muchas cosas. Y como mamá que somos, pues, nos toca luchar como sea para poder sacar a nuestros hijos adelante. Cantidad de necesidades. Es decir, la carretera, el agua, el servicio del gas, el fuente de trabajo, la salud mala. Más atención que sea más mejor que la que tenemos. Que aquí no tenemos un transporte de servicio de taxi, de carro. Porque mi papá, que era chico, se enferma. Tiene que uno salir allá afuera a buscar motos para que lo lleven allá a las clínicas. Queremos que si lo ponemos la comunidad, a veces nos ponen el gas y el agua potable. FUSCON. Desarrollo y opinión. Fundación para el desarrollo social y la comunicación. Encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar es todo un desafío. Pero en Drogas Medellín con toda seguridad encontrarás el más completo surtido de medicamentos y productos para tu bienestar. Drogas Medellín. Medicamentos de calidad a los mejores precios. El Fondo Rotatorio Municipal de Valorización de Cincelejo, FOMBAS, presenta su plan de rehabilitación y mantenimiento de la valla vial urbana fase 1. Construcción de pavimento en concreto. Construcción en bordillos y andenes. Rehabilitación de cunetas y rocerías. Tenemos un alto compromiso en vías de desarrollo en el municipio de Cincelejo. FOMBAS. Estamos cumpliendo. Drogas Medellín. Número 2. Abre sus puertas para una mejor atención a nuestra distinguida clientela. Sector céntrico esquina del Panamericano Calle 20. Administrado por Doña Ordalia Ochoa. Los atendemos con la amabilidad y sencillez de siempre. La opinión. La otra forma de ver la noticia. Ya estamos de vuelta con ustedes aquí en La Opinión. La otra forma de ver la noticia. Nuestro invitado de hoy sábado. Originamos este programa La Opinión desde el canal 12, aliado de Clara Televisión. Cincelejo, capital del departamento de Sucre. El comandante de la policía en Sucre, nuevo comandante, William Rincón Zambrano, nos acompaña hoy. ¿Por qué? Porque ya mañana es primero de diciembre. Recuerden ustedes que todos los años se hace un balance y la Policía Nacional emite una, digamos, hace una programación especial porque los finales de año es donde se presentan generalmente más accidentes, más muertos. Porque la gente anda a los finales de año como loca, corriendo a altas velocidades y consumiendo licor. Porque según decía mi abuelo, en diciembre todos los días se puede tomar. Y eso no es así. Comandante, gracias por acompañarnos. Muy buenos días para usted y un cordial saludo para todos los oyentes de este gran programa que tiene en Cincelejo. Y obviamente en todo Sucre. ¿Quién es William Rincón Zambrano? Bueno, yo soy un humilde servidor. He venido trabajando en la Policía Nacional por más de 28 años al servicio desde muy joven. Trabajé muy cercano aquí al departamento de Sucre. Hace 26 años estuve como comandante de estación de Moñitos, comandante de estación de Lorica, luego Cereté y La Granja en Córdoba. Momentos que tuve la oportunidad para venir a conocer acá a Cincelejo, Corozal y sus alrededores para esa época. Junto con Guatibonza, es uno de los más jóvenes que ha venido aquí al departamento. El coronel Guatibonza. El guatibonza, es uno de los jóvenes también que... O sea, en comparación con lo que uno ha notado, Palomino, los otros, ¿usted es uno de los coroneles que ha llegado más joven aquí? Bueno, tal vez, escondo la edad. Sí, escondo la edad, pero... ¿Cómo es años que decimos acá? Sí, 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 pronto, pero no, ya tengo también mis añitos, 28 años del servicio de la Policía. Uno considera que entra más o menos entre los 19 y 20 años a la Policía. Esa edad está uno ingresando a prestar ese gran compromiso social, ese gran compromiso policial. Y es aquí donde nosotros empezamos a realizar nuestra vida, no solamente profesional, sino esa entrega de vocación a una institución y a un país. Al momento de ser nombrado comandante de la Policía en Sucre, ¿dónde estaba prestando usted sus servicios? Bueno, yo vengo de la inspección general. Estaba trabajando en la parte de transparencia y ética. Tiene que ver con todo lo que es la aplicación de la disciplina. Cuando nuestros hombres, al interior de nuestra institución, lamentablemente cometen faltas, cometen hechos que no son aplaudidos de ninguna manera, aceptados por la institución. Y aquí es donde nosotros tenemos que tener una política muy clara de transparencia, de ética, de principios. Y allí nos desempeñamos nosotros trabajando en esa parte de disciplina. Hay un tema actual, el coronel, y son los paros, las marchas que se están efectuando en todo el país. Entonces, se ha criticado mucho la presencia del ESMAT en estas marchas. ¿Su posición en torno a eso cuál es? Bueno, primero que todo, nosotros somos muy respetuosos de las marchas. Somos conscientes que es una forma de expresión de las personas y la Constitución lo permite. Obviamente nosotros somos respetuosos de esa parte. Consideramos que una marcha debe llevarse de una manera muy tranquila, de una manera muy respetuosa entre los marchantes y los mismos que lo están cuidando, que en este caso es la policía. Y eso tengo que aplaudirlo aquí en el departamento de Sucre, en especial con nuestra gente de Cincelejo. Podemos dar un parte de mucha tranquilidad, de mucho respeto, una armonía total en lo que fue el desarrollo de las diferentes marchas. Tuvimos más de 7 mil participantes de los diferentes sindicatos, diferentes entes académicos, de toda la comunidad en general. Y tuvimos un desarrollo exitoso. La marcha del 27. Luego de eso se han dado otros movimientos como reuniones en Parque Santander, Cacerolazo y eso, en la Plaza de Majahual incluso. ¿Tampoco ha habido problemas en los posteriores después del parque? Sí, después del 21 de noviembre, que fue la marcha principal, aquí más o menos 7 mil personas que estuvieron en tres canales, en tres direcciones diferentes, que llegaron al sector de las vacas y posteriormente se dirigieron en el Parque Santander. Allí, digamos que fue la principal, más o menos una jornada de 7 horas de trabajo con ellos, de acompañamiento. Al día siguiente se hizo una concentración en el Parque Majahual, unas 600 personas hicieron un recorrido, los acompañamos, digo yo, un recorrido muy bueno, con unas calles que ellos querían pasar, se les dio esa opción para que ellos hicieran su recorrido sin ningún problema, terminaron y posteriormente hemos llevado a cabo otros acompañamientos en diferentes puntos de aquí de la ciudad, también hemos estado acompañándolos en otras ciudades, Corozal, hemos estado en Tolú, en Coveñas, donde también otras personas han querido hacer sus diferentes manifestaciones. He notado que en algunas ciudades ha habido solidaridad de los marchantes con la misma policía, hasta cuando hay cacerolazos en las horas de la noche les han llevado guapanela, pan, y ha habido como una solidaridad, ha habido una amistad entre el marchante y la policía, pero la policía, digo yo, raza, que no es el ESMAD. Es que el problema se presenta de la gente, es con el ESMAD, no con la policía normal, el de vigilancia, el de seguridad. No, el ESMAD es un escuadrón móvil de antidisturbios y ellos cumplen una función propia, legal, constitucional, avalada por muchos de sus procedimientos, por entes internacionales y entes nacionales. Ellos lo que hacen de alguna manera es evitar que en un momento determinado tengamos alguna situación especial, que se nos presente un hecho en especial por parte de algunos de los manifestantes y ellos evitan que esto se presente para que lleve a mayores situaciones. Es un grupo, son policías como nosotros, son seres humanos como nosotros y trabajan igual que nosotros. Pero el ESMAD es escogido por las características físicas de la gente de la policía. Ellos reciben unos cursos especiales, una capacitación de derechos humanos, ellos tienen unas técnicas para poder entrar a controlar las multitudes, son especializados en esto. Sí, el ESMAD. Bueno, Coronel, hablemos entonces... Hay un cronograma de actividades plasmado por los organizadores del paro a nivel nacional que se van a seguir dando, pero ya con menos intensidad. Sin embargo, se ha ordenado que el 4 de diciembre se haga una nueva movilización masiva, el 4 de diciembre, de acuerdo a las centrales obreras que se reunieron ayer y emitieron esa orden. Entonces, aquí en Cincelejo se va a marchar nuevamente, masivamente, el 4 de diciembre. ¿Están listos? Sí, estaremos acompañándolos como lo hicimos el 21, lo haremos el 4 y todas las veces que lo consideren necesario estaremos allá, porque nosotros debemos de garantizar, vuelvo y repito, la tranquilidad, debemos de garantizar los derechos humanos, debemos de garantizar el respeto, la buena convivencia de cada uno de los diferentes participantes, como al igual de aquellas personas que no participan en ese tipo de actividades. Bueno, coronel, no sé si en serio podemos cambiar el tema y entrar en materia de lo que usted ya mencionó, el plan navideño, el plan navidad de la Policía Nacional. ¿Empieza mañana? Sí, nosotros diríamos que nos adelantamos. Yo quiero decirle, sí, el día de mañana es el lanzamiento total, pero ya la semana pasada tuvimos ya unos avances debido a los diferentes movimientos que se han venido presentando acá, las multitudes, las salidas de la gente que va a los centros comerciales, los centros de donde están establecimientos abiertos al público. Ya discusimos de un personal 100 unidades en diferentes puntos estratégicos, lo que es la parte céntrica. De igual manera, ya estamos haciendo un cronograma con nuestra gobernación y la alcaldía para ser puesto en marcha todo lo que es el mes de diciembre. ¿Se va a utilizar el policía encubierto, el agente encubierto para esta época? Siempre los hemos tenido, no los vamos a dejar de utilizar. Bueno, me refería a incrementarlo por la fecha, por la época. Sí, total. Tenemos que activar ciertos planes que son muy estratégicos para poder focalizarnos en ciertos puntos donde están los problemas de hurtos a residencias, hurtos a centros comerciales, hurtos a actividades donde generan dinero. Y allí es donde tenemos a nuestra gente encubierto para que podamos detectarlos y poder mitigar cualquier tipo de acción. En el tema de los retiros bancarios, que en este final de año es donde más se presenta. Parece que fueran brusos, atracadores, que saben quién lleva plata. Ya los esperan hasta en la casa. Sí. Ahí tenemos que de pronto llamar la atención porque somos muy confiados. Hay gente que está retirando dinero, lo hacen de una manera muy abierta. Le dicen a mucha gente qué es lo que van a retirar, cuentan las cantidades y así lo hacen. Y sin pensar que estas personas de alguna manera también, en buena fe o en mala fe, pueden estar dando la información a otros. Y estos son los que de alguna manera ingresan, atacan y se llevan el dinero a estas personas. Nosotros queremos darle algunas recomendaciones a todos ellos. ¿Sería bueno que le dijera a la gente cómo guarde el coronel? Además de que nosotros estamos con toda la disposición para evitar cualquier hecho o afectación que suceda para estas fiestas navideñas, es bueno que la gente no ande con altas cantidades de dinero. Lleven lo necesario, lleven lo mínimo, es decir, lo que se va a gastar en el momento. Y ojalá lo hagan en compañía de una persona que sea de mucha confianza, no lo hagan solos. Y lo hagan en horas tempranas, no lo hagan en las horas de la noche. No esperen que se acabe el día para hacer esa compra. Si van a retirar dinero, hágalos en un cajero que tenga bastante luz, que esté en un lugar visible. No lo hagan esos cajeros que están para allá escondidos. No lo hagan en las horas de la noche. Manejen muy bien sus tarjetas de crédito. No lo hagan en todos los establecimientos, pueden llevar a hacer compras. De igual manera, siempre vayan acompañados de adultos. Eviten llevar niños. Eviten llevar niños porque muchas veces, como ticas, están en vacaciones, terminaron la jornada estudiantil, no saben qué hacer con ellos. Entonces, lo primero es llevárselos a hacer compras y a veces los descuidan, los pierden. O, de igual manera, por estar concentrados con ellos, obvian otras actividades que van ahí mismo con ellos y es donde se descuidan y es aprovechado por el oportunista. Hay unos que utilizan, que no conocen el manejo de un cajero y se les da por utilizar el servicio del que está detrás de él. Esa es una de las recomendaciones que debe tener la gente al momento de retirar un dinero. Sin conocer a la persona. Sin conocer a la persona, le piden ayuda. Le piden el favor. Bueno, de otro lado, Coronel, en los barrios, esto se va a hacer en el centro, pero la atención de la policía en los barrios, sobre todo barrios que son claves aquí en Cincelejo, donde se supone, se sospecha, que es donde están la mayoría, que son la parte norte, la parte sur. Se comentaba que, o se le sugiere a la policía que por qué no ponen una especie de retenes permanentes en esas entradas, por ejemplo, el barrio San Francisco, el barrio Bogotá, que cometen el hurto acá en el centro o lo acercaron a la periferia y corren para esos barrios. Bueno, quiero comentarles que nosotros ahorita tenemos 28 cuadrantes de policía a lo largo y ancho de todo el municipio de Cincelejo. Estos cuadrantes ya tienen una distribución tanto en barrios, cantidad de personas, establecimientos públicos, pero también al lado de estos 28 cuadrantes, donde están tres patrullas, una por cada cuadrante, para cubrir las 24 horas del servicio, al lado de esto tenemos otros dos grupos de radiación, que son unos motorizados, también con las capacitaciones especiales, para poder hacer cierre de vías o plan candado cuando se requiera. Hemos venido realizando esas actividades, tenemos un plan de trabajo, un plan candado especial, cada vez que se nos presenta un hurto, ya sea una zona bancaria o un hurto que genere un impacto, inmediatamente activamos a través de nuestro centro automático de despacho ese plan candado y se hace el cierre de vías. Y todas las patrullas que están al interior empiezan también a hacer un cierre de vías secundarias para poder detectar y bloquear o coger a la persona. ¿Las cámaras que están en Sincerejo le han sido de utilidad a la policía? Sí, señor, de gran importancia. De gran importancia tenemos 243 cámaras... ¿En servicio? En servicio, estratégicamente ubicadas en diferentes puntos de la ciudad. Ellos han sido no solamente de gran importancia para estar mirando qué es lo que hace el ciudadano en común en el día a día en la calle, sino que cada vez que se presenta un hecho como tal son testigos silientes. La fiscalía los toma como un testigo y los llevan como prueba o elemento material de prueba para el proceso como tal. Desafortunadamente y lamentablemente no todo el mundo apoya, le da miedo ir a denunciar o le da pereza o quizás no quiere apoyar porque no se quiere comprometer. Pero la parte de las cámaras nos han ayudado mucho para ser puestas a disposición de nuestra fiscalía y de nuestros jueces para que ellos puedan determinar un fallo frente a lo que está sucediendo. Estamos en la opinión, la otra forma de ver la noticia, dialogando con el comandante de la policía en Sucre, coronel William Rincón Zambrano. ¿Cuál es el pie de fuerza que tiene el departamento de Sucre y si le alcanza para tanta actividad? Porque estamos hablando ahora del mes de diciembre, Las Velitas, Navidad, Año Nuevo, Golfo de Morrosquillo, que debe ser custodiado muy bien porque viene la cantidad de turistas nacionales y extranjeros, algunos extranjeros, y las movilizaciones que se han programado para este mes de diciembre. Hay camello, hay camello. Entonces, ¿cuál es el pie de fuerza? Y cuéntenos de la estación de policía de Cincelejo si ya se separaron del departamento. Bueno, bien, el pie de fuerza o nuestra disposición para el departamento son de 2.132 uniformados que tenemos en todo el departamento de Sucre. Totalmente todos entregados para el servicio de nuestra convivencia y seguridad ciudadana. Esto es un número suficiente, necesario, para llevar a cabo las diferentes actividades. Obviamente aquí es importante también hacer un buen llamado de articulación de capacidades de todas nuestras instituciones, de toda nuestra comunidad. No solamente podemos dejar que ciertas actividades queden en cabeza de ciertas autoridades. Esto es un trabajo que tiene que ser mancomunado. Lo he dicho desde un principio y he invitado a toda nuestra población, he invitado a todas nuestras autoridades para que nosotros hagamos un trabajo muy articulado, una sola acción integrada con todas las capacidades y poder llevar a resolver los diferentes problemas que tenemos aquí y en todas partes del país. El departamento cuenta con 26 municipios, allá estamos nosotros. Tenemos 10 subestaciones, allá estamos nosotros. Y la base principal que es Incelejo, nuestro municipio capital, aquí tenemos también un buen número con 28 cuadrantes, todos están cubiertos por policías. ¿Todos los municipios tienen estación de policías? Todos los municipios tienen estación de policías. Y frente a la pregunta de la estación de policía que ya tenemos en Incelejo, es un proyecto que ha sido el más significante y el mejor de esta parte del eje Caribe. Hacía falta, estábamos demorados en tenerlos. Ya estamos pronto a que nos los entreguen y lo vamos a poner a funcionar. Allí van a quedar todas las especialidades. Vamos muy futuramente a construir un laboratorio de criminalística para tener mayor fortaleza en el esclarecimiento de hechos de afectación como hurtos, sicariatos que se vienen presentando y esto muy articulado con nuestra Fiscalía General de la Nación. Ya hablamos de las estadísticas de hurtos, sicariatos más adelante, coronel, pero déjeme preguntarle. Una vez ustedes reciban la estación de policía Incelejo, ¿el comandante está bajo su mando o es independiente de usted como comandante de la Policía de Sucre? No, no, la jerarquía se sigue manteniendo, el comandante del departamento sigue manteniendo todo lo que es el liderazgo, el direccionamiento y sobre todo la responsabilidad de todo lo que esté sucediendo en cuanto a convivencia a lo largo y ancho de todo el departamento. Aquí lo que hacemos es tener un poquito más de espacio porque estábamos todos en un mismo sector y allí donde quedó la estación es muy estratégica para poder evolucionar y llevar todas nuestras diferentes operaciones. Aquí tenemos que hablar de tres sentidos, lo que es la parte estratégica, lo que es la parte táctica y lo que es la parte operacional. Y con este edificio podemos tener... ¿Qué va a quedar acá en el comando del centro? Vamos a estar en ambos, vamos a estar trabajando en ambos porque ambos van a ser parte esencial de uno del otro, no se pueden desprender de ninguna manera, así como están las estaciones de policía también en cada uno de los diferentes municipios, allí hay un comandante, pero están articulados con los trabajos, las políticas que se desprenden desde el nivel central. Nuestro director, mi general Óscar Atortúa Duque, tiene un plan de trabajo, tres pilares bien fundamentales, un policía más cerca a la comunidad, un policía más que quiera a su policía, un policía que piense en policía y eso lo estamos trabajando desde el nivel central y se va desplegando en todo el país. Bueno, usted fue... Bueno, la Policía Nacional en cabeza suya como comandante fue exaltado por el Consejo de Cincelejo por los años que tienen al servicio del pueblo colombiano. Usted hablaba allí en el Consejo de Cincelejo de las motos para la operatividad de la policía que van a salir del servicio. ¿Cuántas son esas motos que van a salir y quién repone esas motos? ¿Y cuántas serían? Sí, tenemos un buen número que ya tienen que irse cambiando dentro de las políticas que tiene la institución es que una moto no puede durar más de cinco años al servicio porque están 24 horas prestando, digamos, sus movimientos y esto va desgastándose y posterior de este tiempo se convierte en dos daños. Uno, que ya el mantenimiento es más costoso. Dos, que también es un riesgo para el uniformado. Tres, que no tiene la misma capacidad de las motos que usan a veces los mismos delincuentes. Entonces, ellas tienen que salir de circulación. Ya se le presentó un plan de trabajo de ir reformando este parque automotor, de irlo ajustando. Esto lo estamos haciendo con la gobernación, lo estamos haciendo con la alcaldía municipal y ya hay unos recursos que van a aportar para ir cambiando este parque automotor. Estamos hablando de un promedio de 174 motocicletas y unos vehículos que queremos traer acá que deben de estar en la parte de Cincelejo para el transporte de detenidos. Y al lado de esto, con una buena noticia, que es la compra de un necromóvil. Es un vehículo para, cada vez que se presente un hecho de afectación contra una persona, no cargarlo en una camioneta o esperar a ver dónde lo llevamos, a ver quién lo lleva. Es la un necromóvil va a tener ese servicio para trasladar a las personas que tengan este tipo de afectaciones. En la gobernación de Sucre permanecen unos cuatrimotos. Pues yo no sé si ustedes, Sergio, lo han visto ahí, permanecen ahí. ¿Por qué no se les da su uso a esos cuatrimotos? Hay como unas cuatro o tres o cuatro. Esa fue la última entrega que se hizo que quedaron en la Plaza Caribe. ¿No las ves circulando por la calle? Porque el vendedor no le había puesto los distintivos de la policía. Tengo entendido que eso fue. Bueno, coronel, el asunto de las motos, cinco años, la mía tiene 13 años y todavía la tengo, la estoy usando. Coronel, ¿dónde van esas motos? ¿Qué se hacen con esas motos? ¿Qué uso le dan? ¿Cómo las venden? ¿Las llevan a un municipio más pequeño? ¿Las chatarrizan qué? Las chatarrizamos, sí. Las motos que salen de circulación se chatarrizan, ya hay un... Eso se encarga la dirección financiera. Nosotros las entregamos y ellos ya hacen un tratamiento ya técnicamente o netamente administrativo. Pues sí, porque eso me imagino que la tarjeta... Tienen tarjeta de propiedad como cualquier otro automotor, ¿no? Al nombre de la policía. Al nombre de la policía. Al nombre de la policía están allá y ellos allá tienen ya unos pachos especiales y a nivel nacional van recogiendo cada año estos tipos de vehículos. Vamos, sí, vamos. Bueno, vamos sobre las imágenes que nos están mostrando aquí. Vamos con las imágenes. Ahí están, las imágenes. Estos son niños, ¿sí? ¿Qué grupo es ese, coronel? Me da mucha alegría ver ese grupo. Esa es nuestra policía cívica juvenil. Son los niños... Policía cívica. Sí, son los niños que desde muy temprana edad van aprendiendo civismo. Es algo que se ha venido perdiendo y que quisiéramos rescatarlo nuevamente. Ellos van aprendiendo qué es un policía, pero no un policía un día. Ellos ya desde muy pequeños empiezan ya a conocer ciertas dificultades que tienen en su territorio. Ellos son todos de acá, nacidos. ¿Hijos de policía o particulares? Unos son hijos de policía, otros son hijos de nuestra comunidad, de diferentes partes vienen ellos. Ellos llevan y sienten en su corazón ser policías y se les cumple ese sueño, pero además de eso también se les va sensibilizando en lo que es el compromiso social, en lo que es el compromiso como familia, lo que es el compromiso en una institución. Se les va enseñando ciertas doctrinas, ciertas tareas y van haciendo ejemplo de sociedad. Es decir, que vamos ganando un espacio en tiempo real que seguramente a futuro nos va a servir mucho como comunidad. Bueno, los invito, amables televidentes, a nuestro segundo corte de comerciales y al retornar el comandante de la policía en Sucre nos estará hablando del plan que tienen para este fin de año en el Golfo de Morrosquillo, para nuestras playas y qué personal van a llevar para allá. Ya retornamos a la opinión, la otra forma de ver la noticia. Encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar es todo un desafío. Pero en Drogas Medellín, con toda seguridad encontrarás el más completo surtido de medicamentos y productos para tu bienestar. Drogas Medellín, medicamentos de calidad a los mejores precios. El Fondo Rotatorio Municipal de Valorización de Cincelejo FOMBAS presenta su plan de rehabilitación y mantenimiento de la valla vial urbana fase 1, construcción de pavimento en concreto, construcción en bordillos y andenes, rehabilitación de cunetas y rocerías. Tenemos un alto compromiso en vías de desarrollo en el municipio de Cincelejo. FOMBAS, estamos cumpliendo. El Fondo Rotatorio Municipal de Valorización de Cincelejo. La opinión, la otra forma de ver la noticia. Ya estamos de vuelta con ustedes, aquí en La Opinión, la otra forma de ver la noticia. Dialogamos con el comandante de la policía en Sucre, el coronel William Rincón Zambrano. Coronel, la pregunta que le formulé antes de irnos a comercial. Golfo de Morrosquillo, Rincón del Mar, Berruga, Tolú, Coveñas, planes para este fin de año. Sí, es cierto que ya hemos tenido una problemática y evidentemente tenemos que estar mucho más fortalecidos en nuestro pie de fuerza. Por eso hemos enviado el día de ayer un grupo que nos enviaron de apoyo desde Bogotá, que es un grupo UNIR, es una contraguerrilla, unos uniformados profesionales en diferentes tácticas o grupos especiales para poder trabajar en la zona rural donde se nos ha presentado estos tipos de problemas como homicidios, hurto a ganado, hurto de fincas, diferentes hechos que se han presentado para que ellos estén a lo largo y ancho de todo lo que tiene que ver en la parte rural. Pero de igual manera, quiero comentarles que para esta zona del Golfo de Morrosquillo también hemos enviado lo que es el grupo GOES. Yo sé que ustedes lo conocen muy bien acá, es muy reconocido y ellos van a estar todo el tiempo en 24 horas, toda la semana, todo el mes de diciembre en esta zona porque los turistas se nos van a incrementar y al lado de esto seguramente se nos van a incrementar también las personas que son amigas de lo ajeno y ahí es donde tenemos nosotros que atacar. Entonces aquí también va a estar el grupo GOES y también hemos reforzado con un buen número de personas los cuadrantes de vigilancia para que ellos estén allá pendientes no solamente del turismo, sino también de la comunidad en general en lo que tiene que ver con la zona residencial, igualmente la zona bancaria, la zona comercial, que eso no se puede descuidar. Es decir, que estamos atacando tres frentes. Primero que todo, lo que es la zona rural y lo que es la zona urbana. Y al lado de esto, una zona turística que es lo que es la franja del mar sin descuidarnos de lo que tiene que ver la parte de fincas, lo que tiene que ver la parte de ganadería. Coronel, la comunidad se ha quejado mucho de que se llama el 123 y a veces demoran para responder. ¿Se ha tecnificado qué se está haciendo para que el 123 y el otro... ¿Cuál es el otro número de tres cifras que interesa la policía? No, tenemos el 165, pero es para Gaula, secuestro, antidestrucción. ¿Se ha tecnificado este 123? Porque hay quejas de la gente de que llaman, llaman, llaman y no responden. Si eso llegase a suceder, me gustaría que me llamaran, inclusive a mí en forma directa, porque tenemos allá diariamente tenemos más de 17 funcionarios para cada cuadrante y a nivel departamental. Es decir, para cada una de las diferentes estaciones, cada vez que se conozca una situación, que la persona llame y nos haga conocer un hecho, no podemos gastar más de cinco minutos para poder responder a esta persona el llamado. Si ya pasa más allá, inmediatamente yo entro a investigar a nuestros policías. Ellos no pueden gastar. ¿Por qué más allá? Porque es el tiempo necesario si está de un extremo al otro. Esto es debido a un estudio. Dentro del mismo cuadrante, el policía, si está en el otro extremo, gasta máximo, máximo cinco minutos para llegar al otro extremo. Nunca están al otro extremo. Generalmente pueden estar en el punto medio, en el otro lado. Es decir, que pueden tener un término de distancia de tres minutos, cuatro minutos. Máximo. Pero le estamos dando cinco, aunque no lo han gastado. Cada vez que llama una persona, nosotros allá tenemos un sistema donde se controla la llegada. El mismo monitoreo o el mismo señor jefe del momento de turno está controlando y evaluando las patrullas que conocen el caso. Él la avisa, presentes en tal lado, inmediatamente la patrulla cuando llegue tiene que reportar su llegada. Ese tiempo queda registrado en unas grabaciones y queda registrado en una pantalla. Pero lo que dice Jaime, se presentaba también el hecho, coronel, de que mucha gente, como decimos acá en la costa, le gusta mamar gallo. Y llama a fregar. Llama y llama y resulta que no había ninguna novedad que reportar. Esto está contemplado en el código de policía. Sí, mire, bueno, eso ya es otro tema. Y bueno, quizás pediría ese gran apoyo a la comunidad, porque lo hacen mucho los jóvenes y no sé si es que los papás participen de esto. Hace 15 días hice un panel de verificación, un punto de control de cuántas llamadas habían ingresado y cuántas habían atendido. Y evidentemente de 463 llamadas que se hicieron ese fin de semana, 120 fueron llamadas que realmente obedecían a un hecho de policía, a un motivo de policía, a un riesgo social. Las otras obedecían a que el niño llamaba a jugar a molestar o, lo tengo que decir aquí públicamente, a que el señor le permitieran seguir tomando durante la semana con el parlante un poco más alto porque la gente estaba molesta. Entonces, eso fueron varias llamadas por ese sentido, que se sale de las manos y del control. En ese sentido, Goyo, que no tiene que ver la policía. Entonces, sí pediría ese gran favor porque este número es especialmente para cuando una persona se encuentre en riesgo, cuando una persona tenga una alerta, cuando una persona dude o tenga sospecha de algo en su zona, inmediatamente nos lo haga saber para poderlo atender. Pero si jugamos o si de pronto yo, porque estoy en estado de embriaguez, llame allá a ver si de pronto donde hay la tienda más cercana para comprar licor o a ver si me permiten continuar la fiesta unos días más, eso quizás dañaría. Vamos a ver y voy a hablar y a entablar una conversación con nuestras autoridades para aplicar el Código Nacional de Policía a estas personas que están generando ese tipo de actividad que lo que hace es perder el horizonte y el objeto para lo que se está haciendo en el Centro Automático de Despacho. Coronel, se me ocurre sugerirles, los cuadrantes tienen su teléfono número celular. Cada cuadrante, es cierto, tiene uno o dos teléfonos celulares. ¿Por qué no sensibilizar este celular y ponerlo en los postes de lo que pertenece al radio de acción del cuadrante para que la gente lo visibilice? Hasta que de pronto se lo aprenda o lo apunte en su celular para esos casos y de pronto no utilizar el 1, 2, 3. Bueno, es importante. El 1, 2, 3 es muy importante para nosotros mantenerlo vigente y vivo. ¿Por qué? Porque ahí... No, no, lógico, sin erradicarlo. Claro, tiene que ingresar la llamada y yo llevo un control de cuánto demora la patrulla, de lo que conoció la patrulla, por si se requiere un apoyo, por si pasa alguna situación. Nosotros nos conectamos todos acá. El 1, 2, 3 lo que hace es articular toda la funcionalidad de nuestra policía. O sea, si llega un momento determinado, sucede un hecho, que no estemos nosotros, digamos, esperándolo, inmediatamente se activan todos los cuadrantes, hacemos plan cierre y todo el mundo se va a poner en función de lo mismo. Eso es lo que genera el 1, 2, 3. Además de que me genera todos los antecedentes para casos de investigaciones. Hay muchas quejas a veces donde la gente dice que no fue oportuno, que hubo exceso de fuerza o que no llegó. Esto lo verifico yo a través del 1, 2, 3. Igual manera, pues, bajo los sistemas que tenemos. Allí grabamos nosotros todos los eventos de policía a las 24 horas. Durante tres meses van quedándolas en unas casillas. Posteriormente las bajamos del sistema y las llevamos también a unos software donde va quedando la información permanentemente. Entonces, eso digamos que... Por eso el 1, 2, 3. Sin embargo, la recomendación que usted hace es muy importante. Sí, nuestros policías tienen unos números telefónicos que deben de tener allá en cada uno de los diferentes cuadrantes y los deben de conocer para ellos articularse también. Eso también es importante y lo deben de hacer. ¿Pueden ver los postes en alguna casa, en algún sitio? Cuando contaron los cuadrantes se dieron a conocer, se socializaron. Bueno, comandante, ya estamos casi al final de... Nos faltan tres minutos. ¿Han aumentado los asesinatos comparativamente con el año anterior o han disminuido? A ver, hemos tenido una línea, una franja muy equilibrada en lo que es la parte urbana. En la parte de lo que es en la zona rural sí se nos han incrementado algunos hechos de afectación que estamos investigando y que lo puedo decir de pronto muy claramente con la Fiscalía General de la Nación hemos podido esclarecer más del 35% de estos homicidios. ¿Por qué digo el 35%? La gente dirá, eso es muy poquito. La línea media a nivel nacional está en el 25%. El Departamento de Sucre con la Fiscalía y la Policía Judicial llevan el 10% por encima de lo que tiene el país. Eso es algo que beneficia mucho no solamente la rapidez de nuestra justicia sino que a través de esto ya también podemos seguir esclareciendo e ir organizando la estructura que está detrás de todos estos homicidios que generalmente es el clan del Golfo. Coronel, en estos días se sucedió la muerte de un atracador y la captura del otro. Se rumoró en las redes sociales de que la persona murió por impactos de la policía. ¿Nos podía aclarar efectivamente qué pasó? ¿Si fue por golpe que murió o fue por impactos de bala de la policía? Es bueno comentarles que por información de la misma comunidad se nos advierte de estos dos sujetos que van armados, que van por una zona sospechosa. Inmediatamente nuestra patrulla del cuadrante va a verificar de qué se trata. Cuando hace contacto con estas personas, estos avanzan, salen corriendo, ellos van detrás, le hacen el pare, no lo hacen, siguen detrás, llegando por una zona muy estrecha donde hay un caño en esta parte del barrio, empiezan a, sacan una pistola, inmediatamente apuntan a los uniformados y empieza a haber un cruce de disparos. Es aquí cuando ellos dan una vuelta, una esquina, donde pierde también el equilibrio y ahí en ese cruce de disparos caen también estos dos sujetos. Inicialmente consideramos nosotros, porque no se le encontró rastros de sangre, no se le encontró nada, y lo miramos por todos lados, saber que lo que había ocurrido se consideraba que había sido el golpe y sí, efectivamente había un golpe también en la caída. Además de que también varios golpes, porque nos tocó correr a la comunidad, porque también se lanzaron ellos con piedras, con palos, para poder agredir a la otra persona porque eran reconocidos de esta zona y además de eso ya tienen varios antecedentes judiciales. Entonces, mientras que se hacía ese ejercicio, pues estábamos en el estudio de de qué se trataba. Pero ayer, después del estudio que hace nuestra unidad de medicina legal, detectaron que posiblemente sí hay un impacto en la parte izquierda del cuerpo y ahora lo que se va a verificar es si el impacto es de las armas que se utilizaba. Pero no es mortal, impacto ahí no es mortal. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos ha terminado en el día de hoy, ya viene Flavio Echeverry, con el Caribe, perdón, y su música. Coronel William Rincón Zambrano, muchísimas gracias por acompañarnos, le deseamos éxito acá en el departamento de Sucre. Que coma buen mote de queso, Sancocho, Sancocho de pescado, y pescado, bastante pescado. Y suero salado. Y suero, suero atoyagüe, coñame, harinoso. Excelente, así va a ser, vamos a tomar en cuenta esa gran recomendación y los invito a cada uno de ustedes de que me acompañen en este ejercicio, en esta actividad de este año, estos años que estemos acá para mejorar la seguridad. Y finalizo invitándolos el día de hoy, vamos a llevar a cabo nuestro bingo. Es un bingo que llevan un grupo de esposas de nuestros policías que van recolectando durante todo el año, con diferentes actividades, algunos recaudos. Y esto es para la mejoría de... ¿Dónde de corta? El bingo va a ser aquí en la... ¿En la... ¿En la... ¿En la delicia? En la delicia, escúcheme. ¿En la delicia? En el polideportivo Las Delicias. Allá vamos a estar allá... ¿A partir de qué hora? A partir de las 8 y 30 de la mañana, ya está, ya se tuvo que haber iniciado, donde vamos a estar allá, bueno, entregando varios premios a todas las personas que nos han colaborado, participando en familia, mostrándoles un poquito más de lo que es la policía, que conozcan cómo ha venido evolucionando nuestra gente, para que la gente nos conozca, que somos personas normales, humanos. Venimos de todas las diferentes comunidades, de todas partes de Colombia, que también sentimos, que también sufrimos, que también lloramos, que también reímos, que también, bueno, somos normales como todo el mundo. Sí, señor, cómo no, y cuando los colombianos, además, estamos festejando, las velitas, la Navidad y el Año Nuevo, ellos están trabajando. Muchísimas gracias, amables televidentes, por estar con nosotros, el comandante de la policía, William Rincón Zambrano, Jaime Medina, y Sergio Antonio Berrío en la presentación, con la dirección de Jaime Vergara y la coordinación de Gustavo Vergara. Gracias y que tengan un resto de fin de semana feliz. La opinión, la otra forma de ver la noticia. Gente del Caribe colombiano, ¿qué tal? Les saluda Flavio Echeverri, el mago de la salsa, y los invito a que me vean todos los sábados, de 9 a 10 de la mañana, nuevo horario, con repetición los domingos, de 9 a 10 de la mañana, en su programa, El Caribe y su música, con lo mejor del portentoso mundo latino, a través del Canal 12, afiliado a Claro Televisión, nuestro canal, tu canal. Todavía la gente me pregunta que si yo estoy bien, que por qué a veces cuando camino solo arrastro los pies, ignorando que mi vida no es nada sin esa mujer, llorando en brazos de mi almohada suelo no entender, porque si dice que me adora no me quiere ver, pues no importa lo que diga la gente y no mi forma de ser, es que yo vivo por ella, yo canto por ella, compongo por ella, y para mí ella es la reina, la única dueña de todo mi amor. Es que yo vivo por ella, yo canto por ella, compongo por ella, y para mí ella es la reina, la única dueña de todo mi amor. Música Recuerdo dijo que me amaba pero ella mintió Me dijo que por mi se moría pero se marchó Yo en mi cama reclamaba su presencia pero ella no volvió Es que yo vivo por ella, yo canto por ella, compongo por ella Si para mi ella es la reina, la única dueña de todo mi amor Es que yo vivo por ella, yo canto por ella, compongo por ella Si para mi ella es la reina, la única dueña de todo mi amor Y no pregunten que será de mi vida si a qué no regresa Si ni siquiera sé si sobrevivo a esta amarga pena Es que yo vivo por ella, yo canto por ella, compongo por ella Si para mi ella es la reina, la única dueña de todo mi amor Es que yo vivo por ella, yo canto por ella, compongo por ella Si para mi ella es la reina, la única dueña de todo mi amor Y es que yo vivo por ella, yo canto por ella, compongo por ella Si para mi ella es la reina, la única dueña de todo mi amor Es que yo vivo por ella, yo canto por ella, compongo por ella Si para mi ella es la reina, la única dueña de todo mi amor Es que yo vivo por ella, yo canto por ella, compongo por ella Si para mi ella es la reina, la única dueña de todo mi amor Oh, 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 oh Oh, oh, oh